¿Qué es la justicia? Con Adrián Albor, Julián Denaro y quien le habla, Susana Nasuti. Todos abogados. No, perdón. Dos abogados y un licenciado en economía. Acá me hace señas el licenciado en economía un poco enojado. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va, Emir? ¿Hola? ¿Hola? Sí, te oigo. Te contesté. Estoy bien. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? No lo escuchábamos porque nosotros estamos por red, no estamos en la radio, entonces se nos dificulta a veces escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, queríamos hablar un poco del tema de lo que aconteció ayer en Brasil con Lula y con la militación para poder ser candidato a presidente. Que usted nos explache y nos cuente un poquito más toda la situación. Bueno, lo de ayer empezó el lunes cuando un juez del Supremo Tribunal Federal decretó la nulidad de los procesos de condena de Lula de parte de Sergio Moro, ¿no? Lo cual significaría que Lula recuperaría plenamente sus derechos políticos, jurídicos. Ayer, anteayer, el martes, el Supremo también está considerando la hipótesis de definir que Sergio Moro no es isento, no fue isento para juzgar y condenar a Lula. Lo cual haría que los procesos desconducidos por Sergio Moro serían anulados. Entonces, quedaría uno que otro, pero en general conduciría a la misma situación. Dado eso, Lula, que se había acogido al silencio desde que fue preso de alguna manera con manifestaciones públicas, resolvió volver al mismo sindicato de los metalurgias donde había salido para entregarse a la policía federal hace casi tres años. Volvió para decir que finalmente ha reconocido su inocencia, tal cual él y sus abogados han planteado así de tiempo. Y demostró, consolidó, apoyó, se apoyó a la decisión de la justicia para reiterar el carácter parcial y manipulador de Sergio Moro y de los que lo han condenado, y primero, la primera parte de su intervención fue esa, ¿no? La segunda ya fue una análisis de la situación política, de salud pública, económica y social de Brasil, que fue transmitida por el canal a cabo de TV Globo para todo el país, afuera de otras formas de transmisión. Entonces tuvo un impacto muy fuerte, después Lula contestó preguntas una hora y media más, pero la reacción fue inmediata, ¿no? Sea de parte de Bolsonaro, que trató de retroceder de su postura negacionista, buscando hacer como si estuviera tramitando la compra de vacunas, etc., etc., como de parte de todos los sectores políticos, ¿no? Varios sectores moderados, muy con beneplácito, encontrando en Lula un gran interlocutor, incluso apoyándolo por la postura que tiene respecto a las pandemias, a la democracia y todo, salvo sectores más de extrema derecha, algunos territoriales, que están buscando alternativos que se den cuenta que Lula viene para quedarse ahora, ¿no? Aunque los procesos fueran retomados, no habría tiempo para juzgar a Lula, y no es un tema jurídico, es un tema más bien político, ¿no? Con el Brasil está en una situación prácticamente sin gobierno, ¿no? Con una cantidad enorme de muertes diarias, y la vacunación con menos del 5% de la población. En esa situación, Lula aparece como alternativa política, ¿no? Claro que las impuestas dan una baja significativa de Bolsonaro, y Lula liderando con un nivel de rechazo bajo respecto a Bolsonaro, a todos los otros precandidatos. Entonces, una situación política nueva esta semana. Mire, aquí mi compañero de equipo le quiere hacer una pregunta a Adrián Albor, el doctor Adrián Albor. Doctor Sáber, mucho gusto. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Le quería preguntar si usted tiene alguna idea de cómo está formada esta organización, que es una evidente organización internacional, que está en el poder, en las sombras, y que además es una organización con poca creatividad, porque utiliza las mismas recetas en todos los países. Yo veo a Temer como vicepresidente de Dilma Rousseff, y veo a Cobos en la Argentina. Yo veo al presidente Correa, al expresidente Correa, excluido de la posibilidad de ser candidato. Veo a Lula, veo a Evo, veo todas estas cosas que se repiten. Y la verdad que creo que hay una mano atrás. Hay algo atrás de todo esto. Hay un concierto de personas que son el poder verdadero, y que son, no diría ni siquiera regionales, son internacionales. Vemos las mismas cosas en los distintos países. ¿Usted tiene alguna análisis? No, es la misma estrategia de la nueva derecha latinoamericana, estrategia nueva de la vieja derecha latinoamericana, de la oferta, judicialización de la política, que cada uno implementa a su manera, a su forma. Resultar en Argentina, han dejado de resultar. Igual en Bolivia, al parecer también Ecuador sale de la oferta. Y Brasil aparentemente comienza a dar paso en esa derecha. Este tipo de articulación internacional, no sé cuál sería, pero es una propuesta política que está siendo puesta en práctica por las derechas, que tuvo resultados. No sacó, o elició a Mauricio Macri, después le llevó al fracaso. No logró criminalizar a Cristina hasta ahora, ¿no? Impidió que Rafael Correa fuera candidato, pero no que su candidato sea el probable presidente de Ecuador. Igual con Evo Morales. Entonces, creo que hay una estrategia articulada. No sé qué organismo podría hacerlo, pero hay una estrategia única de la derecha latinoamericana ahora, ¿no? ¿Podríamos decir, doctor, que el primer caso de la UFER en la Argentina, o uno de los primeros, fue el de Lula? Porque realmente el caso, la causa judicial del departamento es lo más insólito que yo escuché, y soy abogada, ¿no? Lo primero fue el de Brasil con el golpe en contra de Dilma. Ahí empezó solo, ¿no? Un proceso más largo. Primero fue el impeachment de Dilma, sin ninguna razón judicial, jurídica, constitucional, ni nada. Segundo, la prisión y la condena de Lula y el bloqueo de que él fuera candidato en condiciones que ganaría en primera vuelta hace dos años. Y el tercero fue la manipulación mediática general que llevó a la elección de Bolsonaro. Ese proceso que está haciendo comienza a ser revertido en Brasil. Se reprodujo de maneras distintas, pero con la misma estrategia en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Exactamente. Sí, Adrián. Doctor, ¿podríamos remontarnos un poco más atrás? ¿Usted cree que dentro de esto mismo estaría la destitución del truco en Paraguay? Podría ser. Podría ser. Utilizar una circunstancia específica que no tiene ninguna responsabilidad del gobierno, para destituirlo, ¿no? Es siempre la combinación entre medios de comunicación y judiciario, y sectores políticos que lo ponen en práctica. Se podría eventualmente incluir el caso de Dubbo también. ¿Cuál es la... Para culminar, porque sabemos que está muy ocupado, ¿cuál es la situación sanitaria en cuanto a la pandemia? ¿Nos puede dar... Usted recién dijo que no llega a vacunarse, no se ha vacunado el 5% de la población? Brasil tiene una cantidad de población... No, es desastrosa. Esas son desastrosas y sin control. Ayer hubo 2.300 muertos, y como les dijo, con un bajísimo nivel de vacunación, las vacunas que están disponibles se han agotado. A lo mejor se producirían a partir del fin de marzo vacunas brasileñas y algunas otras que puedan llegar. Pero esa combinación entre 2.300 muertos diarios y una vacunación de menos del 5% es un descontrol total, ¿no? La proyección podría mejorar si llegaron vacunas a partir de abril o más hacia el final del semestre. Pero es hoy la peor situación del mundo, incluso con variantes nuevas del virus que pueden ser un riesgo para otros países del mundo, no solo para Brasil. Sí, eso lo dijo el ministro de Salud de acá, de la provincia de Buenos Aires, que había que tener mucho cuidado con la frontera entre Argentina y Brasil, por la nueva cepa existente en Brasil que podía llegar a Argentina. Desde el reino, desde el reino. ¿Podemos hablar de ausencia del Estado total en este manejo de la pandemia? No, sí. Ausencia del gobierno totalmente. Ayer cuando habló Lula, el presidente Bolsonaro trató de aparecer como si estuviera negociando vacunas, no sé qué cosa, pero simplemente porque se dio cuenta que las impuestas dan un desgaste enorme de él a partir del tema de la pandemia. Pero no hay medida concreta ninguna, no hay gobierno hoy en Brasil, ni siquiera a nivel de la economía o de la crisis social, ¿no? No hay conducción. Ahora, una vez, ya que tenemos el privilegio de tenerlo, le voy a hacer una pregunta más genérica. ¿Cómo se puede explicar este viraje de los pueblos tendientes a votar personajes como Bolsonaro en su país o como Macri en el nuestro, ¿no? En el caso de Lenín Moreno es diferente porque Lenín Moreno engañó totalmente, era candidato de Correa. ¿Cómo es? ¿Cuál es la implicación? No, no, no. ¿Es la gran implicación de los medios nada más? En Brasil no fue una elección democrática, ¿no? Irma Rousseff recién elegida fue tumbada sin ninguna razón. Lula, se sabe ahora más claramente, fue preso, condenado. Lula ganaría en primera vuelta hace dos años. Fue impedido de ser candidato. Después se hizo una monstruosa operación entre el judiciario y medios de comunicación para que fue eligiendo Bolsonaro, no en condiciones democráticas, ¿no? Entonces no se puede decir que la mayoría del pueblo en Argentina de alguna forma lo fue, pero inmediatamente se agotó. Se agotó Macri y el pueblo volvió a elegir un candidato que da continuidad al gobierno de Cristina, ¿no? Entonces no son condiciones democráticas que hacen con que se diga que el pueblo pasó a votar eso, ¿no? Fue manipulación y exclusión política, criminalización de Evo, de Rafael Correa y de Lula, ¿no? Interesantísimo. Julián. Sí, te quería hacer una consulta. Porque, digamos, yo recuerdo, digamos, hay una frase que la derecha instala a través de los medios de comunicación que es corrupción, ¿no? Es decir, todos los gobiernos populares son corruptos, 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 y bueno, y empiezan a entramar conceptos como darle de comer a los vagos, a los que no trabajan y demás. Pero acá en Argentina, te quería comentar una cosa que por ahí probablemente sepas, pero bueno, es importante, para también construir de cara al futuro, ¿no? Acá en Argentina, cuando gana Macri, en la campaña presidencial, lo que ellos decían es te vamos a conservar todas las cosas buenas que te dio el kirchnerismo y vamos a mejorar las cosas que te hicieron mal. O sea, fue tan bueno lo que hizo el periodo kirchnerista con todos sus errores y todo. Eso, como siempre se dice, ¿no? El que tiene errores es el que hace, ¿no? No, no, el plan de destrucción no tiene errores. El plan de destrucción precisamente se propone destruir, pero, digamos, un proyecto, un periodo que ha construido, y bueno, también seguramente que tuvo errores. Ahora, son tantas las virtudes que ha tenido el periodo kirchnerista acá que en la campaña de propaganda de Macri decían nosotros vamos a conservarte todas las cosas buenas que hizo kirchnerismo. Después, obviamente, lo asociaban con la corrupción y que esto, como si ellos no fueran... Digamos, justamente ganó el Macri que fue el más corrupto de la historia del país, ¿no? Pero bueno, todo ese tipo de cosas me parece que es muy interesante para poder construir hacia el futuro, más tomando en cuenta cómo a través de los medios de comunicación, de periodistas, de jueces, de poder judicial y de medios de difusión y comunicación, el poder corporativo concentrado instala un conjunto de creencias en la gente que provoca sentimientos adversos a los movimientos populares, ¿no? Bueno, el caso de Brasil es ejemplar con lo que está haciendo el judiciario ahora, reconocer que Lula es inocente respecto a todas las supuestas acusaciones de corrupción que él tenía en contra. Es un elemento más para demascarar esa idea de que los gobiernos progresistas son corrompidos, ¿no? Está claro, lo que está haciendo el judiciario ahora es exactamente eximir Lula de todas las acusaciones de corrupción que se han hecho en contra de él. Claro, claro, claro. Clarísimo. Bueno, Emil, le agradecemos muchísimo, la verdad, un placer haberlo tenido en nuestro programa, un privilegio, y lo vamos a volver a llamar porque según tengo entendido hay un fiscal que está dispuesto a apelar lo del juez, no entendemos bien el tema, así que nos comprometemos a volver a hablar con usted para que nos siga clarificando la situación en el país hermano. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego.